...partidaria que rigen al Partido Revolucionario Institucional desempeñando el cargo que se les ha conferido con patriotismo, lealtad, honradez, honestidad, eficacia y eficiencia apegados a los principios de la revolución y sujetos a que el partido y sus militantes se lo demanden o se lo reconozcan Sí, protesto Enhorabuena, que se ha aprendido ¡Gracias!